Solo pido más latidos Pa' que brille mi sonido No tengo duda, pa' estoy nacido No cabe duda, estoy bendecido En el estudio lejos del ruido Y de los miedos que me han destruido Mucho tiempo perdido Pero al menos todavía estoy vivo Ya tuve el tiempo, hable conmigo Y ya no quiero ser un esclavo Boteo a la basura el alcohol También quemé por completo el pasado Volví a lo que era importante Y que con los años había olvidado Antes de que sea demasiado tarde Busco sobrepasar todo lo pensado No puedo viajar hace un tiempo atrás Yo solo pido unos latidos más Pa' llevar lo mío por toda la faz Cumplir mi visión y conseguir la paz No puedo viajar hace un tiempo atrás Yo solo pido unos latidos más Pa' llevar lo mío por toda la faz Cumplir mi visión y conseguir la paz Nadie sabe los años que le quedan Yo sé lo que quiero hacer con los míos Difícil, pero tomé el desafío Para bien o mal en mi pulso confío Soy terco, pero qué más da Voy es a ganar o ganar Dando el 100% a diario El éxito nadie me va a regalar Cada vez en que caí Días en que tantas cosas pasaron Me levanté y aprendí Estoy mejor de lo que te contaron El tiempo es muy caro, lo estoy invirtiendo Vivo creando lo que estás oyendo Solo pido un poco más de tiempo Dejar huellas antes de mi último aliento Solo pido más latidos Solo pido más latidos Muy solitario y solitario Solo pido más latidos Solo pido más latidos Llevar lo mío por toda la faz Solo pido más latidos Latidos cumplidos Misión y conseguir la paz Solo pido más latidos Volver tiempo atrás No puedo viajar hace un tiempo atrás Yo solo pido unos latidos más Pa' llevar lo mío por toda la faz Cumplir mi visión y conseguir la paz No puedo viajar hace un tiempo atrás Yo solo pido unos latidos más Pa' llevar lo mío por toda la faz Cumplir mi visión y conseguir la paz No puedo viajar hace un tiempo atrás X on the beat Dio Adiós 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 Gracias por ver el video